Rectora, siempre relacionado con la universidad, sabemos que hay algunos sectores que han estado pidiendo su renuncia, para ser claro, como el caso de Hugo Maldonado del CODE, ¿qué es lo que usted responde a esto? Pues ellos aseguran que usted no demostró tener capacidad de diálogo en este conflicto con los estudiantes. No procede a un organismo de derechos humanos pedir la renuncia de un funcionario, de hecho ya el CODE está descalificado para cualquier mediación, porque ellos ya tienen una posición parcializada y sesgada. Un organismo de derechos humanos no puede omitir opiniones calificativas ni descalificativas sobre ningún sector, porque ese no es su trabajo. Así que, digamos, lamentar que los organismos de derechos humanos se conviertan en árbitros y no sean organismos que se ajusten a su función.